¿Se ha puesto el botón? Listo. Ok, muchas gracias por esta nueva invitación. Mi nombre es Milton Davila, especialista en marketing digital inmobiliario. Represento a la solución web punto com y la solución web punto com tiene un universo que es la plataforma de 10 Minutes, su website, que muy amable, muy amable. El staff de EXP España se lo ofrece a todos sus agentes inmobiliarios para que la puedan utilizar, una plataforma de marketing digital inmobiliario. Y dentro de ese universo también está Pregúntale a Lucy, que es la primera inteligencia artificial de marketing digital inmobiliario gratuita para agentes inmobiliarios, valga la redundancia. ¿Quiénes de aquí no han descargado Pregúntale a Lucy en su móvil? Ok, pueden decirlo por el chat o pueden abrir el audio. Yo no tengo problema con que aquí esto se convierta en una tertulia. Ustedes pueden hablar y con gusto yo les respondo. Pregúntale a Lucy, vale la pena que lo descarguen en su móvil y la manera de llegar a Pregúntale a Lucy son dos. O usted puede ir a la página web Pregúntalealucy.com para preguntarle lo que quieras de marketing digital inmobiliario. O usted va a su móvil, ok, a su móvil y se va a la tienda de aplicaciones y coloca Pregúntale a Lucy y la descarga. Es gratuita y es una inteligencia artificial que yo soy su, yo soy el padre de esa inteligencia artificial y cada cosa que yo les digo, yo estoy inyectándosela a la inteligencia artificial y ustedes van a podérsela preguntar. Miguel, todo lo que yo digo todas las mañanas en mi grupo de WhatsApp, eso lo sabe Lucy tranquilamente, ok? Entonces pregúntenle. Entonces vamos a hablar de universos. El día de hoy vamos a hablar de universo, pero ustedes dirán, bueno, pero espérate, ¿qué es eso de universo? Marca personal. La marca personal que debe tener un agente inmobiliario. Les voy a hablar claramente cuál es mi objetivo el día de hoy. Mi objetivo el día de hoy no es que este sea una charla operacional, es decir, presiona aquí, haz esto, haz lo otro. Yo lo que quiero es que ustedes vayan a ganar un lápiz y papel y vayan colocando lo que yo les voy diciendo que ustedes deberían tener configurado y cómo deberían tenerlo configurado para poder lograr su marca personal. Si usted a partir del día de hoy decide que lo que yo le voy a decir es mucho, usted puede contratar a un especialista, pero te vas a ir hoy con lo necesario que debes saber para que ese especialista no te meta gato por liebre. Es decir, tú sepas lo que te tienen que hacer y no pagues más de lo que tienes que pagar. Ok, estamos listos. Recuerden que pueden abrir el micrófono para decir si Milton estamos listos o pueden colocarlo en el chat. También colocarlo escrito si Milton estamos listos. Normalmente yo les pido que coloquen números para tener feedback de lo que ustedes están comprendiendo o a saber si yo me estoy sabiendo explicar de una manera clara. Y entonces tengan el chat abierto, presionen en la burbujita del chat, lo tienen abierto allí en el Meet de Google. Y cualquier cosa a ustedes, si yo les digo pongan un número uno, pongan un número dos, ustedes van colocando allí y nos vamos conectando. Ok, ¿estamos listos para comenzar? Sí. Un número uno. Perfecto. Bueno, señores, en la marca personal hay un epicentro. El epicentro es, es como, por eso yo lo llamo universo. Imagínense que el centro de nuestro sistema solar, ¿cuál es? Es el sol. Ok, y claro, no es el universo, pero es el sistema solar que nosotros tenemos. Y los planetas son las múltiples aplicaciones que nosotros debemos tener. En este caso, si el centro de nuestro sistema solar es el sol, ¿cuál es el centro de nuestra marca personal? Básicamente la página web. Ok, empezando por allí, el centro donde gira todo va a ser nuestra página web. No permitas que te vengan a decir otra cosa. No, porque la mayoría de los prospectos te van a llegar cuando alguna persona haga una pregunta en Google. Y Google relaciona lo que tú tienes en tu página web con la respuesta o la necesidad de la persona e interconecta. Entonces, tú necesitas tener tu página web, que no es más que cuando yo digo, usted necesita tener contenido. Quiero que quede claro ese concepto desde este momento. Usted necesita tener contenido. Eso significa que usted debe tener página web. Ok, porque la página web está conformada por texto e imágenes y está conformada también por artículos. Artículos escritos sobre informaciones necesarias sobre temas inmobiliarios y está compuesta por landing pages o páginas de aterrizaje de promociones. Ok, entonces cuando yo les hablo de contenido, entiéndanlo claramente. Estamos hablando de página web. Ok, el universo se promociona. Ese sol se promociona a través de aplicativos y esa promoción se llama difusión. Anoten allí. Entonces tenemos contenido y tenemos difusión. Esas son las dos cosas que vamos a hablar el día de hoy para conformar la marca personal. Ok, contenido y difusión. La difusión son todas esas herramientas que usted va a utilizar para promover este contenido. Ok, entonces ustedes dirán, ah, ya me está haciendo sentido el tema. Si yo quiero promover un artículo que tengo en mi página web, necesito difundirlo a través de otras herramientas. Si yo quiero promover una biografía, si yo quiero promover un evento, si yo quiero promover un artículo que yo tengo en mi página web, entonces ¿cómo lo difundo yo? A través de otras herramientas, ahora, junto y aparte. Si sabemos que el contenido es la página web, entonces les hago la siguiente pregunta. ¿La difusión está a cargo de quién? A ver si me están siguiendo, probablemente me puedan responder. ¿A cargo de quién está la difusión? A ver, ¿quién lo dice? Es una, son dos palabras, es una frase de dos palabras, un nombre propio de dos palabras. ¿Qué es la página web? Las redes sociales. Las redes sociales. ¿Ok? Porque el contenido se difunde a través de las redes sociales y la indexación con Google. Pero no me voy a meter mucho en ese tema, después vamos a llegarle. Pero las redes sociales. Entonces, cuando alguien le quiera vender marca personal, ya usted sabe que le está hablando de mi página web. Que es contenido y me está hablando de redes sociales. No que yo te hago tu marca personal, porque venden esos paquetes por ahí. Entonces ya usted sabe que lo que te están hablando es página web y redes sociales. ¿Ok? Entonces, la página web la tienen con XP España de la mano de Terminux Website. Que incluso ustedes pudieran, si lo desean, contratar servicios adicionales para hacerle modificaciones que van con la imagen de la marca XP. Pero para hacerla más, digamos, más útil para la zona donde ustedes están. Ustedes lo pueden hacer ustedes o pueden contratar el servicio. ¿Ok? Eso lo saben ustedes a través de los entrenamientos. ¿Ok? Pero el tema de la difusión. Entonces, ¿qué debemos tener? Me han preguntado muchos agentes inmobiliarios que me dicen. Milton, ¿cuál red social debo utilizar? ¿Debo utilizarlas todas? ¿Debo utilizar una? ¿Debo utilizar dos? ¿Debo utilizar tres? Y yo les respondo, depende. Se quedan con un signo de interrogación así. ¿Depende de qué? Bueno, depende de lo siguiente que les voy a comentar. Las redes sociales tienen un uso de carácter generacional. Les voy a decir claramente. La generación X, que somos las personas que tenemos más de, creo que como 45 años hacia arriba. Los que vivimos, las caseteras, el VHS, Betamax, todo eso. Somos la generación X. Nosotros normalmente utilizamos Facebook. Hay unos que otros que están en una transición y también utilizan Instagram. Los que están por debajo de los 45 años normalmente utilizan Instagram. Y también usan TikTok. Pero después hay una generación más abajo que utiliza Snapchat. Y también hay una generación que no es la generación X que utiliza Twitter y también la generación X. Entonces es un tema generacional de a quién tú le quieres llegar. Entonces tú puedes decir, Milton, yo quiero que mi marca personal llegue a todos. Entonces vas a tener mayor trabajo. Porque hay que configurar varias redes y ya les voy a comentar un poquito sobre eso. Pero la marca personal se complica cuando tú dices, es que yo atiendo personas en idioma español y atiendo personas en idioma inglés, francés e italiano. Porque en Europa hay mucho idioma. Se le complica mucho más. Porque las personas que hablan español es probable que no entiendan inglés. Y las personas que hablan inglés es probable que no entiendan español. Entonces yo les hago un buen ejemplo. Imagínense que ustedes, ustedes están en Madrid, ok, pero usted le quiere hablar a una, usted siente que tiene clientes en España y también siente que tiene clientes en Francia. En qué lenguaje va a ser las redes sociales, en francés o en español. Es un tema a tomar en cuenta. Entonces lo que yo les digo es, como no puedes utilizar francés y español y hacerlo todo completo, porque va a ser mucho trabajo para ti y va a ser muy oneroso. Yo lo que les digo es que el marketing digital tiene que enfocarse en un solo lenguaje con contenido y difusión para la captura de prospectos. Entonces a veces me dicen, no Milton, pero es que yo soy muy internacional y yo hablo alemán, yo hablo inglés, yo hablo italiano y yo hablo español. Y yo quiero poder atender a todas esas personas. Sí, pero la captura, tu marca personal tiene que venir ligado a un solo lenguaje. Muy importante, muy importante, porque es difícil que usted, teniendo su mercado en Madrid y enviando información en redes sociales, en español, si usted decide colocar en inglés, porque también su mercado es en Inglaterra o en Londres, la persona en Madrid va a decir, ya, pero espérate, ¿y qué hace este tío escribiendo en inglés que yo no entiendo? Puede entenderlo, pero de repente no lo entiende. O hay una persona en el campo que tiene suficiente dinero para comprar un piso gigante, pero solamente porque tú escribiste en inglés ya cortaste la relación, porque él no quiere hablar con alguien en inglés. Yo sé que en Europa son multiculturales, pero yo les digo algo, si usted va a crear la imagen personal, la imagen profesional de ustedes, señores, sugerencias, háganlo un oído, en un lenguaje, para que todo el sistema de captura se les vaya, digamos, facilitando. Un número dos, si hasta aquí me han escuchado y se ha entendido perfectamente. Miguel puso número dos, perfecto, perfecto. Mirto. Adelante. Sí, llegado este momento, es cierto, yo considero que es totalmente acertado que es generacional las redes sociales según a quién te diriges y demás. Pero una vez que me dirijo a esta edad o a la otra, ¿qué canal a veces es más interesante? O utilizar Instagram o, yo recuerdo una vez que decías, cuando sales de la parte profesional y quieres entrar a todo el universo, utiliza YouTube, utiliza el canal con vídeos y demás. Pero a veces, ¿qué canal debes de utilizar cuando quieres? O bien capturar, o bien comunicar, o bien reunir, o un historio. Yo les voy a decir lo que tienen que usar, definitivamente, fíjense. Es depende de hacia dónde te vas a dirigir. Yo, el canal más universal es Facebook. ¿Ok? Ese es el canal más universal. ¿Por qué? Porque si tú publicas en Facebook, tú le puedes decir al mismo Facebook, publica también en Instagram. Y se comparten el contenido, ¿ok? Eso, primero, por ahí vamos ganando. Segundo, si tú vas a hacer un anuncio, un ads en Facebook, tú le dices, yo quiero que se vea en Facebook y también que se vea en Instagram. Entonces, es el más universal. Yo te diría que lo que enfoque es tu imagen profesional, tu imagen de marca, en Facebook y en Instagram. Pero tomando como punta de lanza que todo lo publicas a través de Facebook. De esa manera, wow, te facilita mucho el trabajo. Te facilita mucho el trabajo. Solamente publicas en Facebook a través de esas herramientas y ya va a aparecer en Instagram. Y cuando vayas a montar un anuncio, tú le dices que tú estás en las dos marcas. Pero, por ejemplo, aquí puede haber alguien que es muy ejecutivo. Es decir, que tiene un mercado muy corporativo. Y de repente ese mercado que él tiene no le funciona para capturar personas como las que él quiere en Facebook, sino que le funciona es LinkedIn o LinkedIn. ¿Ves? Entonces, bueno, tú pudieras hacer un esfuerzo y también tener presencia en LinkedIn. Pero tener presencia en todas, como por ejemplo, tú lo nombraste YouTube. El YouTube, les voy a comentar para qué sirve. El YouTube sirve solamente si tú eres muy bueno explicando cosas. ¿Ok? Si cuando tú estás en grupo, tú hablas y las personas se te quedan escuchando, entonces tú dices, yo tengo que hacer YouTube. ¿Ok? Para crear y explicar metodologías y pasos para lograr cosas. YouTube está asociado a Google. Ustedes saben que YouTube es una marca asociada a Google. ¿Ok? Y toda la información que está en YouTube se indexa en la base de datos de Google. Es decir, que si tú colocas una pregunta en Google, automáticamente Google te va a dar resultados tanto en Google como en YouTube. Hasta aquí estamos claros. Número 3, estamos claros. Ok. Entonces, si Google es una plataforma que responde a las necesidades de otros con tu contenido, entonces YouTube forma parte de tu contenido. Si tú quieres llegar mucho más allá con YouTube, YouTube no lo puedes utilizar para promover tu negocio. YouTube lo tienes que utilizar solamente y eso. Sí, es. Y eso. Y eso. Solamente tienen que utilizar YouTube para comunicar. Comunicar temas que ayuden a que las personas compren, vendan casas, pasos, educación, solamente educación. Si tú utilizas a YouTube para decir que tú eres agente inmobiliario, nadie te va a ver. Las personas que utilizan, que ven YouTube, lo ven porque quieren conseguir una receta. Y no es una receta de un panqué. No es una receta de una comida. No, no, no. Quieren encontrar recetas para el éxito. Y si tú vas a hacer YouTube, entonces te toca es explicar cómo es la experiencia para comprar una casa. Cuáles son los pasos, cuáles son los pasos legales. Explicar, explicar, explicar todo ese compendio de conocimientos que ustedes tienen. Entonces, la pregunta es, ¿tengo tiempo para crear marca personal en YouTube? ¿Tengo el dinero para poder pagar que alguien gestione YouTube? Entonces, si tú, si tu respuesta es, no tengo el tiempo para grabar, no tengo el tiempo para gestionar, entonces YouTube tienes que sacarlo de tu universo. Ok, entonces, la marca personal pasa mucho. Ya vamos, ya te voy a dar el pase, Miguel. La marca, decidir qué es lo que va a hacer la marca personal, pasa mucho por saber si tienes la capacidad de mantenerlas bien, digamos, informadas. Miguel. Uy, ahora, perdón. Nada, que da la casualidad que hoy he empezado mi canal de YouTube y he subido un vídeo. Y al hilo de esto quería hacerte una pregunta. Los vídeos de YouTube, ¿cómo es aconsejable eso? ¿Cuánto tiempo tienen que tener? O sea, me explico, porque yo he subido, por ejemplo, hoy una formación de una hora y pico y yo creo que es un coñazo. Entonces, no sé si son 10 minutos, 15, 20, 5, no sé, algo así. Bueno, te lo voy a comentar rápidamente. Mientras menos tiempo, mejor. Pero si tú logras hacer vídeos de YouTube de 10 minutos o menos, te va a ir mejor. Vale. Porque la generación de ahora quiere respuestas rápidas. No quiero que me estés enamorando. No quiero que me estés diciendo quién eres tú. A mí no me importa. Fíjate lo que piensa. Pasa por la cabeza de una persona cuando ve un vídeo de YouTube. A mí no me interesa quién eres tú. No me interesa cuál es tu canal. No me interesa nada. Solamente dame la respuesta que estoy buscando porque yo pregunté algo y en mí apareciste tú. Dame la respuesta. Arranca. Eso es lo que tú estás esperando cuando tú ves un vídeo de YouTube. Entonces, si eso es lo que estamos esperando nosotros mismos, eso mismo tenemos que hacerlo. Vale. ¿Ok? Entonces, si tú tienes, ya va. Entonces tú dirás, pero Milton, ya va, espérate. Tus vídeos duran una hora. Es un coñazo. Dura una hora. Nosotros tenemos un dicho en mi país que es cachicamo diciéndole a morrocoy con chubo. Eso significa armadillo diciéndole a la tortuga tienes caparazón. ¿Ok? Es como diciendo tú estás enseñando algo y tú no lo estás cumpliendo. Lo que pasa es que mis vídeos son educativos para un segmento de la población diferente. ¿Ok? Es diferente. En cambio, para real estate, una persona que quiere vender un apartamento quiere saber cómo lo amuebla. Ya. Ya. Eso es rapidito. Que la quiere vender. Él quiere saber cuáles son los documentos que necesita tener al día. Entonces, cuando tú le dices eso, Miguel, los documentos que necesita tener al día, tú te haces importante para esa persona. Oye, esta persona sabe lo que lo que sabe y casualmente está en mi zona. Déjame llamarlo. ¿Para qué lo voy a hacer yo si él es el que sabe? ¿Me explico? Entonces, para eso son. Entonces, los vídeos de YouTube son cortitos. Pero no nos vayamos por otro lado. Puedo hacer para ustedes una clase completamente de YouTube, si lo desean. Conozco bastante del tema. Y tú a mí también tienen que pedírselo al onboarding. Decirle, mira, nosotros queremos mostrar una clase de YouTube. Ah, le damos la clase de YouTube. ¿Ok? ¿Tienen alguna otra pregunta antes de seguir con el tema? No, no, no. Nada más. Gracias. Yo por mi parte no. Perfecto, Germán. Sí, mira, comentabas que evidentemente es tedioso o mucha inversión de tiempo el hacer una buena gestión en YouTube. ¿Se puede suplantar parte de YouTube para el posicionamiento en Google? ¿Tener o describir un buen perfil en Google de hubo de su empresa? Sí y no. Mira, lo que te voy a... Y eso lo respondemos desde el punto de vista de marca personal. ¿Cómo funciona Google? Ok. Google conecta necesidades con respuestas. Hasta aquí estamos claro, ¿verdad? Número cuatro. Por favor, todos coloquen número cuatro. Si estamos claros con eso. Google conecta necesidades con respuestas. Ok. Ok. Pero para Google poder conectar necesidades con respuestas debe tener contenido. ¿Qué es contenido? Lo que tú tienes en tu página web y lo que tú tienes en tu YouTube. Entonces, si tú sabes que las personas van a preguntar, oye, ¿cuáles son los pasos para comprar? Si Google te conecte con ese tipo de personas que está preguntando eso, entonces tú has debido tener en tu página web un artículo escrito que se diga pasos para comprar una propiedad en Madrid. Entonces Google ya se lo sabe y le da la respuesta a la persona. O tú has debido tener en YouTube un video, pasos para comprar en Madrid una propiedad. Entonces automáticamente te conecta. Ahora, el contenido que tú vas a colocar es sumamente indispensable para conectar con las personas que están buscando información. Ahora, que Google, para responder a tu pregunta, que Google te lleve a YouTube o te lleve a una página web dependerá de la información que tú le estés dando. Por ejemplo, vamos a seguir usando el tema de marca personal, el ejemplo de YouTube. Si tú creas un video de YouTube donde tú hablas, como yo les dije que no le iba a mostrar mucha pantalla y espero que no se me aburran, pero es que este tema a mí me apasiona por eso los explicar de esta manera. Si creen que está bien, número cinco. Yo sé que a ustedes les gusta a veces ver grafiquitos y cosas, pero es preferible darle, digamos, darle leña explicándoles como un profesor. Imagínate que tú haces un video de YouTube donde tú quieres hablar sobre cuáles son los pasos para comprar, para vender una propiedad en Madrid. Que ustedes quieran capturar algún propietario que quiere vender. ¿Qué va a hacer la persona? Va a colocar, quiero saber cómo, cuáles son los pasos. Pero tú creaste tu video y nadie te llega, nadie lo ve. Nadie lo ve. ¿Por qué alguien no vería un video de YouTube? Uno, no tiene el título correcto. Dos, no tiene el contenido correcto. ¿Ok? Entonces, si tú no creas, si tú creas contenido de lo que tú crees que la gente necesita y no creas contenido de lo que la gente necesita, no le vas a aparecer en las búsquedas. Yo tengo un taller en la solución web, en el canal de YouTube, que habla sobre eso. Cómo detectar qué es lo que las personas están necesitando para que crees tu contenido de marca. ¿Ok? Entonces, es importante, no se pongan a hacer contenido a lo loco. No pierdan el tiempo. Los que ustedes creen que las personas necesitan, por lo general, no es. Porque ustedes están pensando con un cerebro comisional. Es decir, la necesidad de ustedes es cobrar comisión. Pero la necesidad de la persona que te va a utilizar a ti y tus servicios, no es cobrar comisión, es que tú los ayudes. Entonces, para conectar con ellos, tú tienes que darle conocimiento de que tú sabes. Eso es parte del marketing inmobiliario. ¿Estamos claros aquí? Número 6. Para poder seguir. ¿Puede responder la pregunta, Germán? Sí. Perfecto. Ok, entonces. El marketing simplemente es utilizar a veces herramientas como Wallax y demás para publicar cosas y captar. Ajá. Oye, qué bueno, qué bueno que comentaste eso. Contenido no es decirle a las personas que tú tienes propiedades, que tú quieres vender. A ver, eso va muy alineado es a tu necesidad, Germán, no a la necesidad de las personas. Te explico. Cuando una persona, vamos a hacer este ejemplo, ok. Cuando una persona quiere comprar una propiedad. Vamos a hacer este ejemplo un poquito mejor. Yo tengo una esposa que se llama Lorena y tengo dos hijos. Uno que se llama Matías y otro que se llama Mateo. Ambos dos están en edad escolar. Y yo le digo un día a Lorena. Lorena, me quiero mudar a Madrid. Ah, pero estamos en Miami. Me quiero mudar a Madrid. Yo creo que vamos a vivir mejor allá. De hecho, a mí me gustó muchísimo estar allá. Y allá hay bastante venezolanos que me quiero ir para allá. ¿En qué va a pensar Lorena? Germán, ¿qué es lo primero que va a pensar Lorena? Tú me lo vas a responder facilito. ¿En qué va a pensar Lorena? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cómo es Madrid? ¿En qué entorno voy a estar? A ver, vamos a ver si a otra persona me lo dice. José Enrique, ¿qué va a pensar Lorena? Los colegios. Eso es lo primero que va a pensar Lorena. Y entonces viene Lorena y yo le digo, oye, sí. Bueno, yo le digo, Lorena, yo no tengo tiempo. Yo solamente me quiero mudar a Madrid. Por favor, busca tú en Google. Es la información. Si Germán hizo un video en YouTube sobre colegios de Madrid y escribió artículos sobre colegios de Madrid, Germán me va a salir a mí en YouTube, pero en Google. Le va a salir a Lorena y entonces Lorena va a ver tu video. Mira este colegio y mira este colegio, mira este colegio y me lo va a mostrar a mí. ¿En quién voy a confiar yo? Ah, pero mira Germán, es agente inmobiliario. No vale, yo quiero hablar con Germán. Es así como conectan las necesidades. Mi necesidad no es una propiedad como tú lo piensas, Germán. Mi necesidad es todo lo que influye en llegar al nivel de vida y tener que comprar la propiedad. Lo que les quiero comentar es que la propiedad, cuando tú eres comprador, es una consecuencia y no es la necesidad. Entonces la marca personal, si tú te vas a dedicar a atender a personas que quieren comprar, tu marca personal tiene que mostrarse como el tipo solucionador y el que le da todas las respuestas para que la persona sepa dónde va a vivir y cómo va a vivir y las comodidades que va a tener y todo completo y que se sabe incluso cómo es el sistema ferroviario de España completo. Ustedes tienen que ser una biblioteca ambulante y si tu marca personal va a ser para encontrar personas que quieran vender su propiedad, propietarios que quieran vender sus propiedades, tú tienes que ser la persona que lo va a liberar de todos los problemas y le va a vender la propiedad sin que el tipo ni siquiera sepa cómo está funcionando todo. Y para nosotros, y para tú darle esa información, para tú transmitirle ese nivel de confianza, tienes que haberle dado contenido difundido a través de tus redes sociales o a través de Google o a través de YouTube. ¿Vieron la importancia, la importancia de lo que les estoy comentando para poder crear su marca personal clara? Un número 7 si me estoy explicando y quien quiera abrir el micrófono para comentar algo lo puede hacer en este momento. Sí, yo quería comentar que, por ejemplo, a mí me pasó un cliente extranjero, vivimos en Valencia y un cliente extranjero me preguntó qué colegios internacionales sabían mejores en Valencia y lo que hice en vez de explicárselo por un WhatsApp hice un artículo en nuestra página web, lo busqué y le pasé el link para que lo viera. Exacto. Y le preguntaste a Lucy y dime que sí. Es que hace tiempo, ¿eh? Hace, por ejemplo, como, no lo sé, seis meses o por ahí creo que fue. No, pero está bien. Eso que hiciste está muy bien porque tú lo llevaste a tu nivel de conocimiento, lo llevaste a tu página, lo llevaste a tu marca y le hiciste saber. Mira, yo soy el que tiene el conocimiento, no tienes que ir para otro lado. Te moviste muy rápido, muy ágil, pero el tema de la creación de marca, tú lo hiciste allí rápidamente, pero sale mejor estar preparado. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Tú te vas a ir y les voy a comentar a ustedes cómo vamos a comenzar. ¿Ok? Porque tengo que darle los puntos. ¿Cómo vamos a comenzar? Bueno, miren, ya ustedes tienen una página web que les está dando EXP, que ustedes le pueden colocar su dominio. Yo les sugiero, yo les sugiero, escuchen esto, ¿ok? No quiero que Tania me cuelgue, pero yo les voy a sugerir algo. Ah, les picó el gusanito del interés cuando dije eso. yo les sugiero que ustedes coloquen un dominio con su nombre y su apellido. ¿Ok? Ya XP les da un dominio. Por ejemplo, José Enrique. XP. XP España. punto com. Eso está muy bien. Pero para que la página de ustedes tenga recall, recordatorio de marca, les explico, cuando ustedes están en la calle y usted entrega su tarjeta flamante de XP, este soy yo. Mucho gusto. las personas van a ver su nombre y con qué te van a asociar a ti en un próximo futuro, con tu nombre o con el teléfono, con tu nombre. Entonces, si tú tienes una página web que dice inmobiliarios e asociados punto com, en tu tarjeta de presentación tiene que decir inmobiliarios Germán Martín. Por ejemplo, yo soy más amigo del marketing digital de marca personal. Porque la marca personal es la que hace que haya más transferencia de confianza entre una persona y otra. Y es un tema generacional. La gente que tiene, la gente que son los millennials, creen más en la marca personal a tener marcas como Coca-Cola o como o ese tipo de marcas que son inanimadas. Nosotros, la generación X, nos encanta creer que vamos a llegar a una marca que diga Amazon y la gente va a entender que somos... No, no, no. Esos sueños de grandeza, olvídense. Lo grande de la generación de ahora es que tu nombre sea recordado y tu página web tiene que tener un dominio con recall antoniolupiáñez.com elizabethdelmuth.com germánmartin.com miltondavila.com miguelnacir.com Eso es lo que cuesta son 11 dólares al año. Van al customer service y ellos le hacen el cambio. ¿Pero por qué? Porque aquí viene el tema de contexto de que hagamos marca. Este taller lo van a recordar por toda su vida. porque entonces joseenrique.com también vas a tener un Instagram que se llama joseenrique.com y vas a tener el Facebook joseenrique facebook.com slash joseenrique si quieres llamarte realtor si quieres llamarte agente inmobiliario lo que tú quieras pero si usted entrega su tarjeta y en su tarjeta está su nombre bien grandote esa es tu firma esa es tu firma y tú quieres que la gente te consiga rápido bueno que coloquen en Google Germán Martín pum lo primero que sale es germánmartin.com record de marca estás haciendo el trabajo de marca correctamente hagan la prueba entren en Google y colocan miltondavila para que usted vea lo que se consigue ah no pero Milton es que tú eres marketer y tú te la sabes toda no 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 yo hago lo mismo que le estoy enseñando a usted entonces miltondavila que tiene que hacer tiene que escribir contenido que la gente esté buscando cómo vamos a escribir ese contenido escucha esto herman que te va a ayudar si lo tuyo es buscar personas que sean propietarios y que quieran vender propiedades para que tú tengas la exclusiva entonces tú tienes que preguntarle a Lucy Lucy quiero crear artículos que tengan que ver con estas necesidades cuál es la necesidad de una persona que quiere que pudiera querer vender su propiedad cómo la vendo en cuanto la vendo cómo puedo saber el precio que o sea todo lo lo que normalmente te preguntan usted tiene que escribirlo en artículos ya va Milton me dice hermano Milton pero si yo escribo esos artículos entonces las personas para qué me van a llamar a mí si ya yo lo estoy diciendo todo es que las personas no quieren hacer nada las personas lo que quieren es saber que tú sabes y así funciona porque tú crees que en tiktok y en instagram hay tanta gente que está enseñando a hacer las cosas porque la gente no quiere aprender a la gente lo que quiere saber que esa persona es la adecuada para seguir adelante y tomar los servicios la gente solamente si tú vas a capturar compradores tú tienes que hablar de colegio tú tienes que hablar de seguridad de cómo es la ciudad de cómo es el turismo de cómo es el transporte si tú vas a capturar vendedores tu marca personal tiene que hablar cómo prepararse para vender cómo es el precio de una casa ok cómo organizado los barrios y cómo puedes incluso también tienes que hablar de futuras inversiones porque el que quiere vender probablemente quiere invertir ¿me explico? entonces tú dices ¿cómo yo capturo a una persona que tiene una casa? habla de inversiones si vendes aquí y compras aquí y habla de números no es sencillamente si tú le quieres decir si tu marca personal va a estar ligado a esto que te voy a comentar yo soy agente inmobiliario y yo te puedo ayudar a vender tu casa olvídalo nadie te va a llamar ok estamos claros un número 8 eso que dije ahorita es muy claro porque tú le estás hablando tú le estás transmitiendo a esa persona tu necesidad de tener un cliente no esa no tú no puedes transmitir eso tú no puedes transmitir hambre tú tienes que transmitir conocimiento entonces tú le vas a decir usted eh tengo un plan para que si eres dueño de una propiedad inviertas en otra y te ganes el 20% ah eso es diferente eso es diferente o te enseño cómo preparar tu casa para que puedas venderla en tres días eso es diferente te digo cuáles son los pasos que debes evitar para cometer errores con el fisco cuando vendas tu casa eso es diferente entonces cualquier persona que quiere vender su casa va a colocar en Google problemas con el fisco cuando vendo mi casa pum les va a aparecer Germán ah mira Germán sabe de esto eso es crear marca personal entonces creas un reconocimiento en Google ahora bien Milton ya va espérate un momento eso es contenido pero y cómo y toda la imagen toda la imagen gráfica que tengo que colocar cómo hago eso bueno mira primero la imagen gráfica que tú vas a utilizar en tu marca tiene que tener coherencia es decir lo que tengas del lado del contenido tiene que tener coherencia con lo que tienes en tus redes sociales lo que unifica la coherencia de tu marca personal es un buen logo si tu logo Germán como tú has hablado varias veces estoy usándote de ejemplo ¿ok? el logo de Germán entonces tiene que fácilmente saber que es GermánMartin.com por decir un ejemplo ¿ok? los colores de ese logo y el estilo de ese logo tienen que permear hacia las redes sociales que Germán decidió utilizar los colores de ese logo tienen que tener coherencia con la página web de Germán entonces el YouTube tiene que verse igual el Instagram tiene que verse igual y el Facebook tiene que verse igual y eso es lo que los marketers o las agencias de publicidad te venden como marca personal y te dicen ya vaya vaya vamos a hacer que tu página sea igual a tu Instagram y tu Instagram sea igual a tu Facebook y adicionalmente te voy a crear te voy a crear unos artículos que estén conectados con unos posts en Instagram en Facebook y te hacen todo eso y eso es lo que ellos llaman marca personal pero nunca te dicen todo lo que yo te he dicho el día de hoy de lo que tienes que cuidarte y de cómo tienes que hacer súper importante que el contenido lo abrigues y que no pienses que solamente con la difusión tienes todo listo los agentes inmobiliarios que piensan que solamente utilizando Instagram o Facebook van a conseguir prospectos olvídense ustedes tienen que hacer vida en Google y para hacer vida en Google necesitas tener tu página web alimentada que ustedes tienen una página web de XP que ya está previamente alimentada eso está bien pero usted tiene que seguir escribiendo utilice pregúntale a Lucy y dígale yo quiero escribir sobre temas que necesite lo va a escribir así yo quiero escribir artículos sobre temas que le interesen a personas que tengan una propiedad en la comunidad de Valencia y que quieran venderla o que estén pensando en venderla Lucy te va a decir ok estos son los 10 temas que normalmente ese tipo de personas preguntan y después le vas a decir a Lucy quiero que me desarrolles el primer tema en 500 palabras para yo colocarlo como un artículo y usted agarra se lo desarrolló y usted lo copia y lo pega en su primer artículo de su página y eso usted lo va a hacer por lo menos 12 veces al mes pero va a hablar sobre las necesidades de las personas que quieren venderla y todo va a tener armonía y las personas van a decidir por ti preguntas señores yo sé que lo yo sé que esto es complicado pero Germán hazme pregunt no te estoy escuchando Germán perdona que no quiero capitalizar la sesión pero yo estoy creando ya la marca personal la tengo tengo Facebook con la marca personal funcionalmente estoy escribiendo bastantes artículos de necesidades colegios salud ocio funcionalmente lo tengo puesto ya en la en la página web sin embargo no lo puedo destacar dentro de los artículos que normalmente editáis vosotros quien busca una propiedad que pasos tiene que seguir cuando yo incorporo mis artículos a veces o lo quiero destacar o no me deja funcionalmente he tenido que abrir como un blog personal para meter esos artículos de hecho en el ICAR he tenido que distinguir y he puesto un blog con esos artículos te voy a comentar ¿no sería bueno funcionalmente poderlo incluir en la parte? si lo puedes hacer habla con el Customer Service que ellos te pueden ayudar a mejorar el menú de la parte de arriba para que esos artículos salgan incluso Lucy la entrené la semana pasada para que te pueda responder esa pregunta mire yo quiero mejorar mi menú donde lo configuro y te va y te lo va a decir pero no te mortifiques mucho y te voy a explicar por qué porque el artículo está haciendo su trabajo porque el artículo es para que lo lea Google ok la página web básicamente es para que la lea Google y lo que tú sí tienes que hacer y con lo que sí tienes que mortificarte ¿y qué? preparado para decirte con qué te vas a mortificar es que tú tienes que comenzar a hacer videos que los vas a colocar en Facebook y en Instagram hablando de cada uno de los artículos hablando durante 20 segundos sobre eso sobre esa necesidad y diciéndole a las personas que si visitan tu biografía van a poder leer algo más sobre eso ¿por qué? porque tú quieres que ellos caigan en tu página web para que cuando caigan en tu página web automáticamente busquen propiedades y canalicen todas esas necesidades contigo pero si tú no utilizas la difusión para llevar esos artículos a un nivel superior y le vas a dejar solamente que Google indexe estás perdiendo parte de la energía potencial que necesitas para poder llegarle a todas las personas ¿ok? entonces de eso les quería conversar la marca personal la difusión tiene un papel muy importante tú puedes tener una marca personal perfecta hermano con los colores perfectos con el nombre perfecto y todo pero si no difundes el contenido no llegas a ningún lado y entonces tú dices bueno pagué tantos euros por una marca personal una compañía y no vendí nada porque falló la difusión falló la difusión ¿ok? entonces hay que difundir hay que grabar videos y muy muy importante si en tu marca personal en Instagram tú crees que solamente colocando fotos la gente te va a ver les comento los millennials no ven fotos los millennials ven videos y los millennials son los que están comprando básicamente o vendiendo los millennials solamente ven videos entonces hay que mostrarse en cámara ¿ok? hay que hablar hay que comentar pero para ti es fácil porque tú lo haces todos los días bueno hubo un momento en mi vida que fue difícil y poco a poco he ido avanzando y entonces me salen los videos rapiditos entonces el tema acá es que tú puedes tener tu branding personal tu marca personal que es lo que te dan las empresas chévere buenísimo me hicieron este loguito bien lindo me hicieron esto pero si no te dan contenido eso no va a llegar a ningún lado ¿ok? el contenido tiene que ser indexable y tiene que ir relacionado no con tus necesidades sino con las necesidades de lo otro porque ¿qué es lo que normalmente hacen ustedes? ustedes se la pasan publicando según sus necesidades propiedad vendiéndose en tal lado propiedad alquilándose en tal lado ¿ok? ¿a quién le interesa una propiedad que se esté vendiendo? ¿a quién le interesa ver que tú envíes un mensaje por whatsapp mira esta propiedad que estoy vendiendo ¿a quién le interesa eso? vamos a ver vamos a darle una vuelta a esto que se van a quedar locos ¿a quién le interesa si tú tienes un grupo de whatsapp de 300 personas y tú te la pasas enviando propiedades ¿a quién le interesa ver eso? elimina tu cerebro comisional vamos a ponernos vamos a salirnos de la caja ¿a quién le interesa? a poca gente no, a mí lo hablí no me llegan probablemente no le interesa a nadie probablemente no le interesa a nadie ¿y por qué no le interesa a nadie? porque a quien le interesa lo que tú estás vendiendo es a otro agente inmobiliario que es el que dice oye me quiero ganar la mitad de la comisión no tengo exclusivas déjame intentar venderla de Germán ¿me explico? pero la pero en tu afán de conseguirte la comisión completa tú crees que el común denominador las personas comunes y silvestres están buscando no, 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 no cuando tú creas una propia una landing page de una propiedad es para mostrarse a los otros agentes inmobiliarios que tú puedes mostrarla afuera de tu oficina o donde tú quieras y puedes mostrarla sí, sí, sí pero normalmente la gente no lo está buscando que tú puedes pagarle un ads para que esté en Facebook sí y seguramente la puedes vender pero normalmente si usted quiere vender una propiedad más rápida tenga grupos de agentes inmobiliarios y dale esa información a ella para que tú veas cómo se te vende rápido o sea es un tema es un tema o sea yo manejo muchos agentes mucho marketing de muchos agentes inmobiliarios y siempre les hago esa pregunta cuando tú cuando tú tú me estás pidiendo que te haga una landing page de esta exclusiva de 8 millones de euros ¿para quién es esa página? para capturar a una persona que quiera comprar esa propiedad o para informar a los agentes inmobiliarios que te la pueden que pueden ayudar a venderla bueno para ambos ok me gusta esa respuesta ok entonces tu marca personal tu marca personal no te digo que la tienes que hacer para agentes inmobiliarios no para nada pero tienes que enfocarte en tu mercado ¿cuál es tu mercado? probablemente el mercado de casi todos los españoles agentes inmobiliarios es obtener exclusivas ok entonces le vas a preguntar a Lucy claramente necesito crear artículos así se lo vas a decir necesito crear artículos que me ayuden a conectar con la necesidad de personas que son propietarios de inmuebles y que pudieran querer vender eso es muy diferente a decir quiero conectar con vendedores de propiedades cuando tú hablas de vendedores de propiedades estás hablando en pasado porque una persona se convierte en vendedor cuando ya vendió mientras no ha vendido es un propietario que quiere vender entonces hay que manejar la conversación para que la inteligencia artificial te entienda sin duda sin duda yo ya he utilizado a Lucy a Lucy entonces y y a Chagpt haciendo artículos de los tres exactamente los leads que me han funcionado no son con propiedades es en Instagram buscando sueños utilizo Dalí con una imagen de una vivienda buscas algo de este estilo y eso me ha dado leads y eso te ha dado leads bueno entonces sigue por ese camino pero cuando lleguen a tu contenido de marca tienen que ver lo que están buscando ok preguntas quien tiene preguntas aquí porque ya estamos terminados quedan cuatro minutos Susana dice que tiene preguntas yo tengo yo tengo una pregunta vamos a ver cuando hablas de 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 la el tu marca personal eh si tú tienes una empresa por ejemplo ahora Miguel Nacidi estaba poniendo la marca de su empresa yo lo vi que tengo que poner el nombre de Miguel o su empresa bueno bueno cuál es el trabajo que tiene que hacer Miguel muy buena pregunta Miguel ya tiene su marca personal que es el nombre de su empresa eso está bien pero Miguel ahora tiene que hacer un trabajo mi sugerencia de escribir muchos artículos donde se hable en la parte inferior de quien es Miguel Nacidi que es el propietario de esa empresa de tal manera de tal manera que en Google esté relacionado el nombre de su empresa de su empresa con Miguel Nacidi de esa manera cuando él entrega una tarjeta de presentación y alguien lo busque por Miguel Nacidi o por el nombre de su empresa todo llegue a Miguel Nacidi sí que sale de hecho la búsqueda bueno déjame déjame colocar aquí compruébalo venga compruébalo no es que no te quieras pero es como sí sí no no coño sí sí ok mira sale Miguel Nacidi sale wow que sale muy bien sí 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 sale mucho sale mucho sobre ti claro pongas lo que pongas sale porque a ver son ya que te escucho muchos días pero vamos a hacer otra cosa vamos a hacer otra cosa que yo que yo les quiero hablar de la próxima clase de indexación en Google ya hablé algo hablado de marketing de marca personal yo quiero hablarles cómo van a aparecer en Google ok sin necesidad de pagar ok yo les quiero enseñar eso entonces Tania tú estás por aquí y si puedes anotar eso para que se lo deje Aitana para ver si entre los temas que ustedes que crean convenientes lo tomen en cuenta cómo indexarse en Google es importante eso sí viene con ejemplos ¿no? entonces el tema acá es que tú te indexes no como Miguel Nacidi sino que te indexes como la necesidad como la respuesta a la necesidad de lo que el otro está preguntando eso eso no lo entiendo eso eso no lo entiendo y como consecuencia es Miguel Nacidi es decir si Miguel Nacidi quiere ayudar a personas a vender sus casas y por ende quiere obtener una exclusiva y Miguel Nacidi habla sobre pasos para vender una casa lo que se va a indexar no es Miguel Nacidi se va a indexar pasos para vender una casa la persona colocó en Google cuáles son los pasos para vender una casa y automáticamente llegan a Miguel Nacidi o sea pero si por casualidad también coloca Miguel Nacidi y va a entrar a pasos para comprar una casa lo que te digo es que el contenido es el rey no tu nombre tu nombre es una consecuencia que se indexa legado al contenido ok el contenido es el rey ok yo soy conocido Milton Davies es conocido pero yo soy mucho más conocido porque la gente porque yo hablo de temas que le gustan a los agentes inmobiliarios me conocí porque vi un video de YouTube la gente no sabe mi nombre de hecho yo no tengo tarjeta de presentación yo solamente hago contenido que la gente le interesa y me consiguen ok señores agradezco la atención del día de hoy y cualquier cosa pues obviamente si ustedes entran en la solución web déjenme compartirles pantallas rápidamente ya terminamos no les voy a quitar más tiempo y dice ah por fin vas a compartir pantalla es que yo quería que ustedes me pusieran total atención en lo que yo les estoy comentando ok entonces si ustedes quieren contactar con nosotros es muy fácil entren en la solución web punto com están viendo mi pantalla si entran en la solución web punto com y cualquiera de ustedes puede conversar con nuestro servicio técnico presionando aquí abajo en Lucy o si cualquiera de ustedes quiere preguntarme algo tranquilamente usted baja 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 y aquí está mi whatsapp usted presiona allí desde su teléfono móvil y puede conversar conmigo usted presiona aquí y puede descargar pregúntale a Lucy así de sencillo usted lo único que necesita saber es la solución web punto com y solamente coloca aquí en google la solución web y automáticamente le aparece el logo esto esto no somos nosotros esto otra otra gente que esté en Guatemala pero aparece acá y usted va a entrar aquí en la solución web y allí está nuestro universo y nuestro universo cual es bueno y si usted no está en nuestro grupo de whatsapp de marketing digital pues entras en la solución web y presionas aquí grupo de whatsapp ok estoy haciendo grandes esfuerzos grandes esfuerzos para estar en el en el workplace pero mientras tanto eso es lo que hay entonces cualquier pregunta estoy aquí a la orden o me escriben por whatsapp pues ya se nos acabó son las 12 y 1 Tania muchas gracias jamás jamás pensé que iba a hablar tanto muchas gracias muchísimas gracias y deciros que un gran agradecimiento por Lucy una chica muy inteligente y muy aplicada gracias a ella pues agradezcale agradezcala a ella muchas gracias gracias